Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Desi y en esta ocasión, en este vídeo, os traigo un look, un maquillaje para Nochebuena, para el día 24 de diciembre. Así que para esta ocasión he elegido este look con, no sé, creo que son unos colores navideños, unos colores, no sé, eso, rojo navidad, lo típico plata, brilli brilli, un poquito de todo brillante. He intentado elegirlo lo más neutro posible, sobre todo el ojo, para que podáis combinarlo con cualquier cosa que os vayáis a poner y os sirva a todas. He intentado hacerlo lo más sencillo posible, también el delineado, que no es ni un delineado, solamente la colita del delineado. Y nada, espero que os guste. Si es así, pues quédate a ver el paso a paso. Bueno, como es un día especial, pues vamos a aplicar una prebase o una alisabora de poros. En este caso voy a utilizar el Professional de Benefit. Yo lo utilizo en zonas complicadas, lo aplico por zonas. Y las zonas que tengo complicadas son, por ejemplo, la barbilla, la nariz y, como os sabéis, sabéis que el lado de la nariz es mi zona más complicada. Voy a utilizar una base mate y la voy a aplicar, donde me aplico yo siempre el maquillaje, que es zona de los ojos, también en los párpados porque tengo muchas venitas. La nariz, la aletilla de la nariz, que a muchas se nos olvida. Me sirvo bien también por esta zona de aquí, que a veces también se nos olvida, que yo lo he visto. La barbilla y tal que así. Voy a aplicar también un poco de corrector y el que voy a utilizar es el de Essence Stay All Day de 14... no, 14, no, 16 horas. Tantas horas maquilladas necesarias. Voy a aplicarlo en esta zona de aquí y voy a dejarlo un rato porque me parece que al poco como que se absorbe y desaparece el color. Bueno, voy a difuminarme un lado mientras. O sea, solo por algunos lados pierde como que el color, no sé, no estoy muy contenta con este... De hecho, no estoy contenta en absoluto con este corrector. Se lo vi a una chica extranjera en YouTube que decía que era la re hostia, pero no, no. No noto que haga nada, es decir, no noto ni siquiera que tenga más productos, ni nada, ni color, ni nada. Como si no me hubiera echado nada. Como estoy me tomando nada. Ok, voy a utilizar unos polvos sueltos, translúcidos. Puedes usar el que tengáis para quitar brillitos. Como veis no me he hecho maquillaje ni en la frente ni en esta zona porque no lo veo necesario. Tengo esa zona bien, no tengo ninguna imperfección, no tengo nada. Así voy lo más natural posible, ya me está llorando el ojo. Voy a continuar con las cejas, a ver si en este rato se me quita el lagrimeo del ojo. Vale, el lápiz de cejas, el que siempre utilizo, el 401 de Flor Mar. Defino la zona de abajo primero, luego la zona de arriba, le doy la forma y relleno lo que tenga y lo que deba de rellenar. Peino un poquito. Disculpad si estoy un poco ausente, pero es que estoy pensando que hacía tiempo que no subía un vídeo de maquillaje. Hace como un mes. Y quería subir dos maquillajes para esta Navidad y me he dado cuenta que he dicho, Dios mío que está aquí el tiempo ya. O sea, es ya. Se me ha pasado el año súper rápido y he dicho, madre mía, es que si no lo grabo ya, no lo voy a poder grabar ya nunca. O sea, nunca. En este año. Voy a utilizar las paletas de Tarte para este look. Una de ellas es la de Defensive Giving o algo de eso. Y este es el Natural Eyes. Voy a utilizar este tono de aquí, que es como un tono de tierra, café clarito, por lo que es la cuenquita. Quiero que dé un tono marroncito a la cuenca, pero no tan marrón, sino más bien un marrón nude, un marrón clarito, anaranjadito. De estos que se llevan ahora tanto. La verdad es que espero que se vea bien porque ayer grabé vídeo y no me gustó nada, ni cómo se vieron los colores, ni cómo se veía la imagen, ni nada. Así que he decidido cambiar el look para ver si se vea algo mejor, a ver si... no sé por qué tenía tan mala iluminación en el vídeo, porque siempre tengo la misma iluminación, los mismos parámetros en la cámara, en el ordenador y no sé por qué se veía distinto. Insistimos para que el color esté saturadito, ya que es un color bastante claro. Voy a reforzar un poco la cuenca con un marroncito cálido. Sé que este marrón no es y la voy a acabar. Con este marrón de aquí. Yo sé que este marrón no es, pero bueno. Con un pincel tipo boli. Simplemente en la cuenca nada, muy poquito, simplemente para oscurecerlo una mijita. Y a continuación, con el pincel de antes, lo difuminamos. Voy a coger ahora una mala paleta que utilizo mucho, sobre todo, para las fiestas. Es una paleta que la verdad es que no sé si se sigue vendiendo, pero la verdad es que me ha sacado de mucho apuro. Y es la Going for Gold de MUA. Muy baratita y la verdad es que trae unos colores plateados, dorados, bronce, muy apañados. Con un pincelito para depositar sombra, tipo lengua de gato, voy a coger el gris más plateado, que es el número 4, y lo voy a dar en todo el párpado móvil. Vale, lo que voy a hacer va a ser humedecer el pincel, la brochita, para utilizar las sombras mojadas y que se quede plateado más plateado todavía, veis, ahora sí. Estas sombras mojadas quedan preciosas, preciosísimas. Y voy a utilizar, por ejemplo, este ya que lo tengo aquí, el On Point. Es como un color crema mate, para debajo de las cejas, para dar luz a esta zona. Ahora voy a delinear el ojo. Voy a intentar hacer un delineado distinto. Voy a hacer primero lo que es la línea externa. Y de aquí vamos a tratar de aquí. Es lo que quiero hacer básicamente, básicamente no, básicamente es hacer solo el delineado de fuera, no hacer raya aquí, solamente lo que es la esquinita. Me voy a llegar con el líquido. Sé que me he colado después los pelos. Más o menos. Voy a hacer el otro ojo. Un buen truco para delinear el ojo es hacerlo justo con un espejo, justo enfrente, no ni abajo, ni arriba, ni nada. Justo enfrente, que estoy mirando de frente en la mejor posición. Si no tuviera un párpado tan complicado, todo sería mucho más fácil. Pero bueno, no pasa nada. Lo que voy a hacer para disimular el escalón es que siempre se me queda, porque tengo los párpados encapotados, por herencia. Y repito, por herencia, porque no me vea que he salido en el vídeo de párpados caídos. ¿Cómo puedes decir que tienes los párpados caídos con lo joven que eres? Porque es por herencia, lo dije en el vídeo, por herencia. Voy a dar un poco de oscuridad en la esquinita, con una sombrita marrón o una sombrita negra, para disimular ese escaloncito. Nada, solamente un poco. Voy a aplicar con una sombrita marrón y lo voy a aplicar con una brochita así bien selada, como la de las cejas. Esta de las cejas, yo lo sé. Aquí. Vamos a incluso ponerlo debajo de la línea. Al otro lado también. Y ahora con el mismo plato de antes y una brocha mucho más finita, damos un toquecito por debajo. Vamos a poner un poco de iluminador en la zona interna del ojo. Ok, una vez realizado esto, ya podemos poner la marca de pestañas, que más te guste. Yo la que tengo, y quiero acabar. La de Sensai Love Extreme. Le doy un poquito por encima. He decidido utilizar un rojo mate, así que voy a perfilarme los labios con un perfilado rojo. Ok, voy a utilizar un rojo mate. En este caso es el Make Me de Sleek, el color Rioja Red. Más que un Rioja Red, es rojo navidad, vamos, porque esto de Rioja tiene poco. Ok, pues una vez pintados los labios y maquillados, voy a utilizar un colorete. Voy a utilizar, pues, no sé, uno sea naranja y toco un poquito de BBB. El 5 de Moua, por ejemplo. Voy a utilizar también los polvos compactos blanquitos de formar. Lo aplico en la zona alta del pómulo. Y por último voy a dar un poco de, un poco bastante, ya que la ocasión lo requiere iluminado, que mi favorito es el Golden Lights, de la Revolution, ya sabéis, los Beckett Highlight. Me gusta mucho, a que me da coraje porque en vídeo y foto no se aprecian, pero es que si se aprecia, estoy ya embadurnadísima en mi iluminador. Pero bueno, me voy a embadurnar para que se note. Es que como soy tan blanca, pues no se me ve, pero en persona hacerme caso que se me ve. Y como me he hecho mal, me he aplicado mucho. Voy a aplicar un poquito de iluminador en el arco de cupido, así. Bueno, el cupido cupido no, aquí en cimita. Y ya me está llorando el ojo otra vez. Y se me va a arruinar todo. Espero que pueda ir bien el maquillaje. Algún día le cogeré el truco a la cámara, al ángulo y a todo. Porque mira que no lo muevo de sitio, pero... Bueno, y otra cosa, es que de como lo veo yo en pantalla a como luego se ve en el Mac, es como totalmente distinto. Yo lo pongo aquí con su balance de blanco y sus cosas, y luego allí se me ve totalmente distinto, o se me ve más naranja o más azul. Entonces siempre lo tengo que corregir. Y eso no lo pego, pues ya, no necesito un portátil Mac. Necesito tantas cosas en la vida. Este es el look que he elegido para Nochebuena. Espero que os haya gustado el look y nos vemos el siguiente, que yo creo que será ya el siguiente... Sí, el siguiente vídeo será un maquillaje para Nochevieja. Que este sí que lo tengo bien pensado y la verdad es que va a ser algo distinto porque voy a dejar todo lo mate atrás. Incluso los labiales más te los voy a dejar olvidados. Aunque os voy a dar un truqui para que el brillo sea lo más permanente posible. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.